La Mujer que me hacía soñar 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 Si ven que un hombre sube a las aguas Si ven que un hombre sube a las aguas Coge camino y se va a pasar Está pendiente que en la sabana Vive una hebra muy popular Es elegante todas las miran En su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Hasta sorrie la sabana Cuando Matilde camina Hasta sorrie la sabana Música La Mujer que me hacía soñar La Mujer que me hacía soñar La Mujer que me hacía soñar Pero al ver que nos soñar Quiso meter en la recante Allí partió para Honduras Llegando a San Pedro Sula Allí partió para Honduras Llegando a San Pedro Sula Pero ahí nadie lo quiere Y salió como una mula Pero ahí nadie lo quiere Y salió como una mula El pobre Simón También es lo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón También es lo que está El pobre Simón Ya no puede más Música Se fue en Paraguay Y se entregó el matrimonio Se fue en Paraguay Y se entregó el matrimonio Pero fue eso misma suegra Quien dijo que era un demonio Pero fue eso misma suegra Quien dijo que era un demonio De allí para el Salvador Buscando un mejor destino De allí para el Salvador Buscando un mejor destino Pica que pica la flor Se quedó a medio camino No pica que pica la flor Se quedó a medio camino El pobre Simón También es lo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón También es lo que está El pobre Simón Ya no puede más Es el sabor De la cumbia De los hermanos lobos Sabor La cumbia La cumbia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.